Top 18 global Freya Top 18 global Freya 3138 partidas Freya 76% de winrate Vale, Selena top 29 global Selena top 29 global López a cuarta, sí, son lo más 139 partidas, 76 de winrate en esta temporada Pero cuánto tiene... Selena, 259 partidas, 74 de winrate Cíclope top 33 global 168 partidas, 81% de winrate Filda, full run, asesino Suerte en tus runs, muchas gracias brother Te agradece muchísimo Un besito muy grande Joder, justo me he ido cuando llegaba No, 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 madre No, 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 no Osea, el tipo es una antigua. Van a entrar los tres atacos, me he salvado porque... porque sigo aquí, ya voy. Bueno. Beeh, estaba todo controlado. Creo que la Freya se va a hacer el combo, eh. Le mete mucho la Freya. No, pero que sabe hacer el combo. Bueno. ¿Qué combo tiene Freya? El flick con la... Segunda, primera. La Freya y el Ciclope son globales. Hostia. Y la Selena también. La Selena creo que es 20 global ahora. Hostia. Esta partida hay que ganarla, eh. Después yo no te puedo encontrar cuando esto va con... Espérate, lo puedo pillar al Ciclope, eh. No, no. Quiero coger nivel 4. No. ¿Me entiendes? Vamos. Espérate, déjame que coja esta Wipe para subir a nivel 4. Estás por el Ciclope. Es por eso que ha ido arriba. Ya está. Mierda. ¿Lo matan o qué? No. No, pero me dejan bastante corto de vida. Eso no tengo manada, eh. Limpiar esta línea y me llamas. Uy, ese iba directo a mi destino y lo has visto. ¿Qué? El stun de Serena. No, no lo he visto. En plan, ¿por qué no le ha dado el rango que sigo? Voy a dar a la Kimmy, esto. No había creído. Si no me equivoco, la Serena esta siempre se hace el nuevo anti-curas ahora, de primer ítem. En todas sus partidas. ¿Qué dices? ¿Pero cómo cojones...? Uy, dios, de la que me he salvado, tú. Nada, creo que a lo mejor matar a alguno. Dios, tú, ¿cómo coño me ha dado a la Serena, tú? No jodas. Ha muerto. Dios, la Kimmy, de la que se ha salvado, tú. Voy llegando, voy llegando. No tengo mal. ¿Me quieres pegar? No, no, no tengo mal. No, gracias. No tengo mal. No tengo mal. No hay dos. Cuidado arriba, va subiendo la otra, eh. ¿Lo matas? Vale, espérate. No había visto nada. He tenido que flicar. No, pero si la puedo. Bueno, da igual. Me la podía matar yo, pero da igual. No, aseguramos que sí. Tengo el escudo por delante, por si viene el cíclope, así que puede darle. Mira, este cíclope está aquí, este cíclope está aquí, eh. Vale. Da igual, da igual. Si tira algo, yo le cubro. Por abajo va a entrar la selena con la otra, eh. Lo bueno es que con el escudo le hago mucho counter al cíclope. Ya, ya, ya. Si estoy viendo la selena esa, parece un francotirador, colega. Ah, se nota que esto es global. Vale, me ha robado la ulti, me ha robado la ulti, la esta. Nunca... Nunca ha pasado ni de 100 estrellas, diría yo. Ni de los 1000 puntos. ¿Quién? La selena. Espérate, vamos a por esa, vamos a por esta. No tenía ulti, no tenía ulti. 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 Debería haber ganado más la queen. Si, si, si. Voy a ir. Ayudarle. Buen Navidad. Y me la hace la ultimil mierda. Ah vale, ha tirado el sprint, le forza el sprint a la esta, voy rotando medio, voy rotando medio. Voy rotando medio, pero se ha gastado ya el de esto. Si tiene flicker me mata la esta eh, si no. No, no, si se mete, le meto un stun y la mato, sabes. No, tiene que inspirarla por el sprint. Ah lol. Entonces, cuando dijiste que sabias el combo con flick. No, el combo de estrellas se deja el sprint. Vale, el cyclope esta aquí, le podríamos joder eh. El stun mas la primera. No, 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 no hay nadie. Que te hace un doble stun, básicamente, que te lleva un doble que te va a ir. Vale. 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 Baja Freya que estoy bien. Si, si. Estos son menos 100 de oro para la Valentina. Osea, no hay nadie. Está por aquí la salida, eh. Claro que hay que besar la salida. No hay las pres. Ok, lo payamos. Si, no se si bajar a llevar. Vale, nada, las siguias irán rotar a la riba. De hecho, mirad. Están rotando todas arriba. Vale. Está muerta. ¿Está muerta? Lo matáis. Yo creo que sí. Lo que van a ir a por la quimia ahora A lo mejor cambian de rotación Por la quimia, aunque deberíamos de tumbar la torre de aquí arriba Abajo, al medio no pueden hacer nada Deberíamos de tumbar aquí arriba Sí, arriba estáis tres, ¿no? Sí, estamos tres Aunque vayas tú a defender ahí, creo que está bien Bueno, va la quimia No, roto medio, roto medio Han quedado todos a nada Sí, 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 estoy llegando ¿Te has dado? Espérate, voy para el medio Voy para allá, voy para allá ¿Te escapas? Tienes ulti Sí, sí, sí Y tiraba ulti, si no Para salvarte No, para entrar ahora Es entrar con un flicker Sí, 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 espérate Bueno, tiramos abajo y ya está Vale, me ha metido el stun a mi No da igual La torre se la llevan los minions De por si creen Cuidado Acércate Tengo ulti flicker Pero también puedes tanto Hostia, hostia Buena, buena, buena Buena, Lenin Te veo duro, te veo duro, eh Eh, lor 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 No, vamos Porque si le ataca la Freya Lo revienta Espérate Tengo ulti, eh Acá está, listo Stop Malaboración Entra aquí, nadie Cuidado Serena Cuidado Está de acuerdo Es una mierda Deberíamos atacar aquí arriba Quiero ulti flicker Vale, espérate, 3 segundos tengo ulti 1, 2, 3 Les di a todos Dale full torre No, buena, buena GG Sí ¿Queran 3 top globales? Puede ser, no sé, ya ven Yo solo conozco los telé Ojo, Destiny Platita La dura vida del XP Vamos a comprobar Por cierto chicos, esta partida se la dedico a Kusanagi por su nación de antes Un besito muy grande Un besito muy grande Un besito muy grande ¡Gracias!